Bueno, el día de hoy invité a Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica, para presentarles la redacción de las tres iniciativas que ya estamos enviando, recuerdan, al Ejecutivo para que a su vez las puedan enviar directamente al Congreso de la Unión. Y le voy a pasar la palabra a Ernestina para que ella pueda leerles cómo quedaría la redacción constitucional de tres temas, uno, becas universales para niños y niñas de educación básica, que ahí también quedaría la de educación media superior, que ya existe pero todavía no está en la Constitución, la de mujeres de 60 a 64 años y la de no reelección. Quedarían la ley del Issste, que todavía le estamos trabajando junto con el Gobierno de México, y la que plantee de pueblos indígenas y afromexicanos, que esa ya está en el Congreso porque ya había sido enviada por el presidente. Adelante, Ernestina. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. A ver, efectivamente, como lo anunció la doctora Sheinbaum, son iniciativas que se van a enviar a la Secretaria de Gobierno para que le dé el trámite correspondiente, perdón, de gobernación a la Maestra Luisa María Alcalde, para que se le dé el trámite correspondiente internamente en el Gobierno, sea presentada y que la próxima legislatura tenga todas las condiciones para su discusión y aprobación. Una es el tema de la beca universal para estudiantes de educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, que es, como ustedes saben, la doctora aquí en la Ciudad de México instauró esta beca universal. Aquí se le llamó mi beca para empezar. Entonces, esta es una iniciativa que va a nivel nacional. También, como ustedes saben, ya existe la beca universal para la educación media superior. Entonces, es un agregado al artículo cuarto constitucional, en el que se prevé que para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior del sistema de educación pública, se garantizará el derecho a una beca universal en los términos que fije la legislación respectiva, que es el principio de lo que aquí es la beca para empezar. Esa es una primera reforma al artículo cuarto constitucional. En el tema de mujeres, que también lo anunció la doctora, es, primero, en el primer párrafo estamos proponiendo ya que entre lo que es la realidad ahorita, que ya es a partir de los 65 años, la beca universal, la pensión no contributiva para los adultos mayores, actualmente continúa en la Constitución a partir de 68, entonces le estamos actualizando con 65 años. Y agregando un párrafo para que las mujeres mayores de 60 años y hasta 64 años tendrán derecho a recibir una pensión no contributiva equivalente al menos a la mitad de la pensión establecida en el párrafo anterior. Esa es la siguiente reforma. Bueno, quiero decir que en la beca universal para estudiantes, a lo largo de la exposición de motivos y en los artículos transitorios, se prevé la forma en que va a ser paulatinamente instaurada, empezando el primer año con todos los estudiantes de nivel de educación de secundaria. que esta beca va a beneficiar alrededor de 22 millones de estudiantes, pero por el primer año van casi 6 millones de estudiantes que van a ser beneficiados. La tercera iniciativa es el de la no reelección, que ahí implica la modificación de varios artículos constitucionales para impedir ya la reelección de senadoras, senadoras, senadores, diputados del Congreso de la Unión. Ese es el artículo 59. No podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. También se prevé que los suplentes que hayan tomado posesión del cargo por alguna razón tampoco podrán ser electas para el periodo inmediato siguiente, aun cuando sea el carácter de suplente. También se modifica el artículo 116 que tiene que ver con las constituciones estatales para que se prohíba la reelección a las legislaturas de los estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias siempre que no hubieran estado en ejercicio del cargo para diputados propietarios. No podrán ser electos para el siguiente periodo. También en relación a la Ciudad de México, el artículo 122 constitucional se reforma para que los diputados a la legislatura igual no puedan ser reelectos para el periodo inmediato posterior. Igual se prevé el tema de las suplencias que si han tomado el cargo no podrán ser reelectos. Igual, en el 122, la prohibición de la reelección consecutiva para el cargo de alcaldes, alcaldesas y concejales. Igual no pueden ser electos. De alguna manera, pues en toda la exposición de motivos, se establecen todas las razones por las que estamos nuevamente regresando a lo que fue el lema de la Revolución Mexicana, que es sufragio efectivo no relaciones, nuestra historia, y que en algún momento se faltó a esto, y la doctora decide regresar y retomar la esencia de la Constitución del 17. Y pues justicia para las mujeres y garantizar a las familias mexicanas que los niños, las niñas de los niveles básicos, preescolar, primaria y secundaria, tengan no solamente que el Estado garantice una planta de maestras, maestros, una infraestructura, sino las condiciones económicas, sociales, para que pueda ejercerse el derecho a la educación, el derecho universal de la educación. Esa es la reforma. Hoy la doctora está firmando el oficio para ser enviado a la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación verá todo el trámite interno para que sea presentado como iniciativas al Congreso de la Unión. Pero creo que puede ser la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, igual que está la otra. Y estamos trabajando la reforma a la ley del Issste, y además ya también terminando, no terminando porque es una iniciativa bastante acabada, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que es una lucha histórica, y que vamos a seguirla trabajando y teniendo contacto con todas las comunidades de México. Eso es lo que tengo que informar. Pues esa es la información que tenemos, y además cumpliendo con lo que nos comprometimos en campaña y que habíamos presentado, les recordamos que en el caso de niños, niñas, iniciaremos el 2025 con 6 millones de adolescentes que asisten a la secundaria, de 12 a 15 años, formalmente es la secundaria, pero obviamente varía la edad, y en el caso de mujeres van a ser un millón de mujeres, que estamos estableciendo la condición de universalidad para que pueda hacerse así, y en los primeros tres años se estaría cumpliendo completamente con la universalidad.